No se sintió aludido, pero el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, no quiso quedar abajo de la polémica que comenzó Leopoldo Méndez, conocido como DJ Méndez, el pasado lunes. El cantante dijo que las autoridades que han gobernado Valparaíso los últimos 25 años son mafias transversales, y acusó que aprovechando a militantes que ocupan cargos de jefatura en el aparataje público, actúan como matones de baja monta. ¡Suscríbete al canal!